De vuelta junto a ustedes, gracias por continuar acompañándonos acá en esta mañana, sobre todo aquellos que se unen a nosotros cambiando de canal y se encuentran con esta variada, amena, divertida y pues muy didáctica y a su vez entretenida, ¿no? Programa de televisión a esta hora, una revista informativa donde tratamos de desmenuzar así al dedillo los temas de actualidad y presentarlos a ustedes de una forma en la que lo puedan entender. Esa es nuestra visión, ¿no? Igual también agradecemos a quienes nos sintonizan por Quisqueya FM, 961-985, quienes están junto a nosotros desde cualquier parte del país. Si quieren reportar sintonía, pues a través del 809-604-4423, va a aparecer ahí en pantalla, pero igual lo recordamos acá, 809-604-4423. Usted está de cumpleaños, pues escríbanos. Usted de repente ha conocido de algún caso importante en su entorno que amerite ser noticia o que amerite ser conocido, pues también escríbanos. O igual simplemente para un saludo de manera pues coloquial, fraterno, diáfano, pues también háganoslo saber a nosotros a través de esta vía de comunicación. Queremos ser parte de su familia y el compromiso lo asumimos con total interés, ¿no? Así que aquí estamos. Hoy es jueves y cada martes y jueves llega a nuestra casa la querida Clara González, economista, pero no solo economista, sino nuestra economista de cabecera. Hoy con un tema fascinante, el tema del visado que ha otorgado Estados Unidos en cuanto al trabajo, que es la B1, la B1, ¿no? La B1. Y que Clara González hoy va a desmenuzar el tema, lo va a ampliar de forma que usted pueda enterarse más al respecto. Así que buenos días, mi querida Clara. Buenos días. Bienvenida. Gracias, gracias. Aquí de nuevo, al pie del cañón. Imaginamos, además, que no puede dejar de comentar una noticia que compete mucho al sector de la economía y ese reconocimiento, además, del gobernador Héctor Valdés Alviso, que sé que ahí está, ¿verdad? El interés también de poder referirse al respecto. Sí, seré lo más breve posible entonces con la visa de trabajo, pues ese es un tema también que me toca de manera personal, porque le conozco y también le estimo al gobernador. Pues ciertamente, como bien plantea Álex, el gobierno norteamericano ha tomado la decisión de abrir este capítulo que en algún momento estuvo abierto para la población dominicana, para la sociedad en sentido general que quisiera ir a trabajar a los Estados Unidos y se había suspendido porque se habían dado situaciones como falsificación, fraude, y ya el gobierno de los Estados Unidos ha visto que estas condiciones cesaron y ha renovado, ha abierto esa ventanilla para que dominicanos puedan ir a trabajar como mano de obra semi-especializada o como mano de obra especializada a los Estados Unidos. Esto tiene dos connotaciones. La primera connotación es la connotación de cara a las relaciones internacionales. El gobierno dominicano ha estado de frente ante la comunidad internacional tratando de establecer acuerdo y lograr a lo interno las condiciones para que esos acuerdos sean favorables y den un beneficio a la población en general. Y esto es una muestra, ¿verdad? Y la otra parte es la parte económica. Primero, cuando tú permites que parte de tu población y se abren las puertas e ir a la economía más grande del mundo a trabajar, ¿qué pasa? Tú, desde allá para acá, porque las visas son temporales, tiene una mano de obra especializada, que se especializó en el ejercicio del trabajo, ¿verdad? El trabajo cualquiera que sea, que sea no agrícola, porque está muy claro el acuerdo, que es para otros sectores que no especifica, que puede ser ciencia, tecnología, investigación, energía, cualquier, digamos, de los subsectores que tiene la economía estadounidense. Es decir, que nosotros tenemos por un lado una mano de obra que regresa con mejores condiciones y con sus talentos mejor desarrollados, y por otra parte tenemos las remesas. En el plazo que ese dominicano esté trabajando en los Estados Unidos tendrá, porque eso está probado, eso está demostrado, la tendencia a enviar dinero a sus familiares, a sus amigos o a quien le quiera enviar dinero a la República Dominicana. ¿Qué elementos tú sientes, Clara, perdona que te interrumpa, ¿qué elementos tú sientes que tomaron en consideración el gobierno de Estados Unidos para el otorgamiento de este permiso? Fíjate, Alex, que se había cerrado, ese permiso se había cerrado precisamente porque se habían dado en los trabajadores dominicanos que iban a Estados Unidos cuestiones reñidas con la ley, no solamente la ley dominicana, sino la ley de ellos, que es el territorio destino a donde se va, y bueno, ellos establecen sus reglas, si tú vas a territorio norteamericano tiene que cumplir las reglas, pero sobre todo la regla principal es la temporalidad de esta visa, la temporalidad porque cumplido el tiempo de tu contrato de trabajo tienes que regresar a tu país de origen porque no solamente las visas de trabajo se dan aquí para la República Dominicana, sino muchos países donde se considera que la mano de obra es apta y tienen cierta brecha del empleo. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con decir cierta brecha del empleo? Más ahora con el COVID, la República Dominicana no tiene un pleno empleo, es decir que todavía falta, digamos, o esté en desarrollo, crear las condiciones para que la población dominicana no tenga la necesidad de emigrar, y eso se dará con el tiempo, el gobierno está sentando las bases a través de los mecanismos que son generadores de empleo como grandes proyectos de infraestructura para poder obtener mano de obra. Sin embargo, sigue siendo importante esta decisión de los Estados Unidos para la República Dominicana. De regreso y ya recogiendo un poco vendría mano de obra con mejor calificación, o sea, mejor calificada, mejor dotada de conocimiento y también de paso, o incrementaría las remesas que en el mes de agosto superaron los 7 mil millones de dólares. Ustedes recordarán que existe una propensión natural del dominicano cuando se encuentra en territorio norteamericano a enviar remesas y enviar dinero a sus familiares y personas allegadas en la República Dominicana. Yo lo veo muy favorable, de hecho, el Ministerio de Trabajo, el ministro, en la cabeza del ministro, a Luis Miguel de Camps, ha ofrecido la sede del Ministerio de Trabajo para viabilizar esta iniciativa de los Estados Unidos que conlleva un reforzamiento, como ya lo he dicho, de las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Buenísimo. Sí, se habla de una necesidad imperante en Puerto Rico específicamente de mano de obra. ¿Qué significará esto, digamos, para esa relación, no solamente con Estados Unidos como nación en sentido general, sino específicamente con la isla de Puerto Rico? Bueno, yo, el caso de Puerto Rico, ellos tienen una relación cercana y estrecha porque Puerto Rico es un estado que pertenece a los Estados Unidos. Libre asociado. Y de una manera u otra hay una interrelación, pero yo también entiendo que la población dominicana, mira, aquí yo apuesto a la juventud. Ojalá que sea la juventud que recién sale de la universidad, que todavía no ha podido emplearse, que acceda a esas visas de trabajo y haga una especie de panzantía, sea en Puerto Rico, sea en otro territorio norteamericano a lo largo de todo Estados Unidos. Y es, vuelvo y te digo, y es favorable. Les representa una posibilidad de emplearse, emplearse temporalmente. Y cuando regrese, quién sabe si ya sabe inglés. Claro. Un joven puede aprender, sea en Puerto Rico, sea, como te digo, a lo largo de la República Dominicana. Y es un importante valor agregado a nivel profesional. Ahora bien, se habla mucho de, bueno, se hace un mayor énfasis en la mano de obra para la construcción específicamente. No sé en qué otras áreas, y ahí conocer de la mano de usted, Clara, ¿en qué otras áreas está tal vez requiriendo profesional y de allí entonces esta oportunidad para los dominicanos? Mira, la pandemia ha dejado una enseñanza muy, muy positiva. Y es que ahora con, digamos, la virtualidad, la parte de la tecnología se vuelve, digamos, el sector económico de primer orden. O sea, ahora se están desarrollando mecanismos para que las personas sigan trabajando remoto, ¿verdad? Y esto, en Estados Unidos hay parques completos en California, por ejemplo, en Napa Valley, en Silicon Valley, perdón, el otro es vino, pero lo confundí. Parques completos donde están dedicados a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías. Yo creo que ese es el sector que más demanda de recursos humanos, sobre todo de talentos jóvenes, que tienen tiempo para dedicarse a la investigación y al desarrollo de esas nuevas tecnologías. Y obviamente la otra parte será la ciencia. La ciencia, nosotros todavía no hemos sobrepasado una pandemia que, por suerte, su, digamos, el antídoto o la vacunación se desarrolló en un tiempo récord. Pero esto ha dejado una enseñanza a la comunidad científica. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que los procesos de investigación en el área de la medicina tienen que ser constantes. Claro. Constantes y, además, ir un poco más allá previendo cosas que son impredecibles, como, por ejemplo, el caso del COVID-19, que después de 100 años de darse una pandemia, como la fiebre española, resurgió poniendo al mundo de rodillas ante la pandemia. Entonces, son dos áreas para responder a tus preguntas. El área de la tecnología y el área de la ciencia, específicamente en la investigación científica en la ciencia de la salud. Y ojalá, porque hablábamos en estos días, ojalá que esa experiencia de que nuestros jóvenes, quizás recién graduados, puedan ir a Estados Unidos, por ejemplo, en el área de la ciencia, significa, entonces, que al culminar esta experiencia puedan regresar a República Dominicana a dar de todo esto que han aprendido. Porque, de hecho, comentábamos que una de las necesidades, de las debilidades que tenemos como país es precisamente el campo de la investigación para poder corregir cosas que históricamente se necesitan corregir en nuestro país. De manera que, sin duda, que nuestros jóvenes, que nuestros profesionales puedan tener adicional al conocimiento, a la información, al conocimiento a nivel de carrera, pues esa experiencia en un país que sí tiene larga trayectoria en términos de investigación. Claro, al final de cuentas es lo que se presume y lo que se quisiera. Mira, no podemos dejarte sin también tocar el tema de este gran reconocimiento que se le hizo al gobernador del Banco Central en ambas cámaras, en el Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. ¿Qué opinión te merece este digno y muy noble reconocimiento? Lo primero es que yo me sumo en lo personal a ese reconocimiento que hizo en asamblea el Congreso Nacional al gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Arbizu. Me sumo y reconozco que quien reconoce se engrandece. El gobernador del Banco Central ha sido un hombre de la banca, o sea, de la banca central por años y ha estado al frente de las mejores causas para el desarrollo del sistema financiero nacional. Y no podemos olvidar que también de una manera u otra tuvo que enfrentar las crisis que son cíclicas en la economía, como la crisis del 2003. Pasada la crisis del 2003, donde hubo una gran inflación, el gobernador del Banco Central tuvo una participación destacada. Pero hay algo que es importante y nosotros los economistas nunca lo perdemos de vista y es lo siguiente. Mira, en el sector financiero, en sentido general, tiene en sí mismo, digamos de manera orfativa, lo que se llama la percepción. Los agentes económicos reaccionan conforme a la percepción de lo que está pasando. Inclusive, si tú le tienes confianza a tu gerente donde el banco te desarrolle, tú también le tienes confianza. Así mismo el país, la economía, los agentes económicos. Entonces, el gobernador del Banco Central es un ente en su persona que despierta confianza y estabilidad del sistema financiero y así lo ha demostrado. Así lo ha demostrado durante el tiempo. Ha sido, digamos, protagonista de los grandes hitos, yéndonos a la parte positiva, porque las crisis son positivas en cuanto a su manejo, ¿verdad? Y las lesiones aprendidas. Pero, por ejemplo, después de esto, se dieron lo que son las normas prudenciales para la banca fortaleciendo el sistema financiero a nivel patrimonial. Se dieron las normas bancarias. Se dio el sistema de pago. Yo quiero resaltar esto porque el sistema de pago es un mecanismo de liquidación bruta de la banca, o sea, el torrente de efectivo y de cheques que pasa en la banca diariamente se liquidan de manera puntual y al 0%, que no hay más ni menos, ¿verdad? Cuando cierra la jornada del día. Y el sistema LBTR es un sistema que es reconocido en la región como uno de los sistemas más eficientes de toda Latinoamérica. El mercado de valores. El gobernador del Banco Central ha sido uno de los más grandes promotores en el desarrollo del mercado de valores. En el 2008-2009 tuvimos la desmaterialización de los títulos físicos para dar paso a los títulos que son anotados en cuenta en el depósito centralizado de valores, y así sucesivamente. Pero además que cuenta con una batería, un equipo, digamos un batallón detrás, el que es el Mariscal, ¿verdad? Detrás de personas que tienen 30 y 40 años en el Banco Central haciendo las cosas y haciéndolas correctamente. Tú no oyes tampoco al gobernador ni a ninguno de sus funcionarios dando declaraciones. Es un hombre prudente, es un hombre pertinente, y es un hombre. Mira, yo pensaba esta mañana cuando venía y escuchaba, no había visto la noticia de ese reconocimiento del gobernador, que Héctor Valdés, independientemente de su humanidad, representa dos cuestiones. Representa confianza, pero representa prudencia. Representa prudencia en el manejo de las finanzas públicas. Y de hecho, bueno, ayer se le reconoció qué bueno que esto se hizo, qué bueno. Esto no significa que él ya está sentado, ya todo lo contrario. Honor a quien honor merece. Y vuelvo y repito, un acto del presidente honorable de darle ese reconocimiento, darle una especie de condecoración en el órgano. ¿Y en el marco de qué escenario? En el marco, bueno, en las cámaras reunidas, en asamblea. La asamblea legislativa. Exactamente, reconocer la labor por más de 40 años que ha tenido el gobernador del Banco Central. Y por eso te digo que yo me uno, le conozco, le he tratado, le aprecio, he visto su trabajo desde que era muy joven en la banca y creo que realmente queda reconocido y queda para la historia el trabajo que ha hecho de manera sistemática, de manera organizada y enfrentando cada situación con las normas, con las leyes, con las disposiciones que son necesarias para poder, en caso que haya que corregir una distorsión, corregirla, como por ejemplo en el caso de la inyección de liquidez, que eso es otra parte que no dije, el manejo de la liquidez. Este manejo de la liquidez, no puedo decir, me dan unos minutos, no sé. El manejo que ha tenido en los últimos años la autoridad monetaria en la cabeza de la Junta Monetaria y el gobernador del Banco Central ha dado muy buenos resultados. Primero, controlar la inflación a través de un poco de retraer liquidez de la economía de manera tal que la tasa de cambio no fluctúe de manera brusca, que provoque alta inflación. Y después, las medidas expansivas. ¿Cuáles son las medidas expansivas? Para poner a disposición del público y de las empresas, de los hogares y de las empresas líquides para que puedan tomar préstamos a través de la banca y puedan dinamizar la economía en un momento donde la economía estaba detenida por la pandemia. Sí, definitivamente. O sea, que si nosotros fuéramos a hacer un recorrido por las acciones coordinadas con el gobierno, claro está, del gobernador del Banco Central, sobre todo en el último año, nosotros tendríamos que calificarlo como uno de los gobernadores más destacados que ha pasado por el Banco Central de la República. Medidas muy sabias y sobre todo muy inequívocas. Así es. Que han dado el traste para la fortaleza de la economía que hoy por hoy ostenta la República Dominicana. Así mismo es. Así que nos alegra mucho. Ya saben que Clara González siempre está con nosotros cada martes y jueves. Pueden encontrarla a través de Econometrica RD en sus redes sociales, arroba Econometrica RD. Y ahí encuentran, conocen y se empapan más de nuestra querida Clara, nuestra economista de cabecera con quien contamos. Tenemos a bien contar cada martes y jueves acá en el programa, acá en esta mañana. Gracias, Clara. A usted. Clara, bonito día. Gracias.